Música ¿Quién te hizo para pasarlo, mami? ¿Con quién hizo? ¡Con nativo! ¡Yo! Música Saca la baila y quédala, ay, a quédala 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 Saca la verdad y espalala, ay, 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 ay Qué bonita está la noche, radiante como ninguna Qué bonita está la noche, radiante como ninguna Con sus ceros brillantes, con el fútbol de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Con sus ceros brillantes, con el fútbol de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Ven a bailar corazón, bailemos juntos los dos Ven a bailar corazón, bailemos juntos los dos Ven a bailar corazón, bailemos juntos los dos Estaba en el corazón, bailemos juntos con los dos Estaba leyendo yo, en la columna del diario Algunas ofestas buenas presentan el itinerario Pero lo que me gustó, y me lleno de alegría Que te enlazo que estás buena, hasta que me estaba nacido Porque yo traigo el sabor, este es el ritmo que va A quien le gusta lo bueno, baila con la pibolla Porque yo te bailaba, es que así te lo mismo que está Y a quien le gusta lo bueno, baila con la pibolla Lumba me lente Lumba me lente Lumba me lente Lumba me lente No sé qué estás esperando para llevarla al rincón Vale, ¿qué estás esperando para llevarla al rincón? Mira que se está quitando, me ha gustado el vacilón No sé qué estás esperando para llevarla al rincón No sé qué estás esperando para llevarla al rincón Mira que se está quitando, me ha gustado el vacilón Tú no me puedes fallar, seguro vas a llamar Tú no me puedes fallar, seguro vas a llamar Vaciladora fui, no me llamaste más Me quedé esperando Vaciladora fui, no me llamaste más Me quedé esperando Aquella noche mami en el boulevard Me dejaste temblando Aquella noche mami en el boulevard Me dejaste temblando Dale, 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 dale Pero que ya estés gozando, ya, ni, eh Váciladora fui, no me llamaste más Me quedé esperando Vaciladora fui, no me llamaste más Me quedé esperando Aquella noche mami en el boulevard Me dejaste temblando Aquella noche mami en el boulevard Me dejaste temblando Tú no me puedes fallar Vaciladora Seguro vas a llamar Vaciladora ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ale, pierdo la maquinita! ¡Ale, pierdo! ¡Ale, pierdo! ¡Ale, pierdo! ¡Ale, pierdo!